Una mujer entra a su casa y le dice a su marido muy apenada. Mi amor acaba de fallecer mi madre. El hombre al escuchar esto saca varios billetes de 20 dólares de su billetera y se los da a su esposa y le dice. Toma amor, compra varias coronas. La mujer toma el dinero y sale de la casa con pena pero al mismo tiempo contenta por la actitud de su marido. Cuando la mujer iba a cierta distancia, escucha que su marido le grita. Amor, si no hay corona, trae Heineken. Dos amigos estaban consumiendo drogas y fueron atrapados por la policía. El día del juicio, el juez estaba de buen humor y les dijo. Miren, parecen ser buenas personas, así que les daré una segunda oportunidad. En lugar de ir a la cárcel, tendrán que mostrar a las personas los terribles males de las drogas y convencerlas de dejarlas. Preséntense en el tribunal dentro de una semana, porque quiero saber cuántas personas han convencido. La semana siguiente, los dos regresaron y el juez le preguntó al primer hombre. ¿Cómo te fue esta semana, amigo? Su señoría convencía a 17 personas de dejar las drogas para siempre. 17 personas. ¡Qué maravilla! ¿Y qué les dijiste? Utilicé un diagrama. Su señoría. Dibujé dos círculos, uno pequeño y otro grande. Luego señalé el círculo más grande y dije, este es el cerebro de tamaño normal. Señalando el más pequeño, dije, este es el cerebro después de las drogas. El juez aplaudió y se volvió hacia el otro sujeto. ¿Y tú? ¿Cómo te fue esta semana? Oh, su señoría. Convencí a 234 personas. ¡234 personas! Increíble. ¿Cómo lo lograste? Utilicé un método similar al de mi colega. También dibujé dos círculos, uno pequeño y otro grande. Señalé el círculo más pequeño y dije, mira, esto es tu trasero antes de entrar a la prisión. Va un camionero por la carretera y se encuentra a una monja. Este para y le pregunta, ¿Señora quiere que la lleve? Oh, sí claro, muchas gracias. Sube al camión y el camionero empieza a proponerle y decirle, ¿Quiere que vayamos ahí detrás y hacemos eso? No, no, eso es pecado. Y así un par de veces insiste el camionero hasta que al final la monja accede pero con una condición. Que solo lo hagan por detrás ya que es menos pecado. Entonces van detrás y hacen lo que tienen que hacer. Luego el camionero muy contento sube al camión para seguir con el viaje y empieza a cantar, Yo soy Ramón y voy con mi camión. Y la monja responde, yo soy Pascual y vengo del carnaval. Un hombre llama a su esposa, pero su hijita contesta el teléfono. Hola hija, ¿puedes poner a mamá en el teléfono? No puedo papá, está arriba con el tío Roger. Pero no tienes ningún tío Roger. ¿Hija? Sí, lo tengo. Está arriba con mamá en la habitación. El hombre se enoja, pero mantiene la calma y dice, Está bien cariño, eso es lo que quiero que hagas. Sube y golpea la puerta de la habitación. Dile a mamá que he vuelto del trabajo. Tres minutos después, la niña vuelve a coger el teléfono. Papá, hice lo que dijiste y mamá y el tío Roger empezaron a gritar y correr por la sala. El tío Roger saltó por la ventana de la habitación al jardín delantero, y creo que se rompió la pierna, y mamá saltó por la otra ventana al patio. Creo que iba hacia la piscina, pero olvidó que la vaciaste el fin de semana pasado para limpiarla. Y creo que está muerta. El hombre hace una pausa y dice, Espera, pero no tenemos piscina. Luego dice, Es 3517381. La niñita responde, No, es 555378. El hombre dice, Disculpa, número equivocado. Estaba una pareja de campesinos en la cama, y el esposo comienza a acariciar a la esposa. Primero le toca los pechos, y le dice, Mujer, Ay mujer, Si estos pechos dieran leche, Echaríamos a todas las vacas de la finca. El hombre sigue tocando más abajo, Le agarra las nalgas y le dice, Ay mujer, Si este culito pusiera huevitos, Echaríamos a todas las gallinas de la finca. En eso la mujer también le agarra el miembro y le dice, Ay chepe, Si esta cosa tuya se parara más seguido, Echaríamos a todos los trabajadores de la finca. El chiste tiene el mejor final. Un ladrón irrumpe en una casa por la noche en busca de dinero y armas. Cuando llega a la habitación, Se encuentra con una pareja joven en la cama. Él ordena al marido que salga y lo ata a una silla. Mientras el ladrón ata a la mujer en la cama, Se acerca a ella y parece besarla en el cuello. Luego va al baño. Mientras tanto, El marido susurra a la esposa, Este tipo está fugitivo. Mira su ropa. Debe haber estado en la cárcel durante mucho tiempo Y no ha visto a una mujer en años. Vi cómo besó tu cuello. Si quiere algo contigo, No resistas. Haz lo que te diga. Satisfácelo de todas las formas, Incluso si te sientes mal después. Este tipo debe ser muy peligroso. Si se enoja, Podría matarnos. Sé fuerte mi amor. Te amo. Entonces la esposa responde, No me estaba besando en el cuello. Estaba susurrando en mi oído que es gay, Que te encontró lindo y preguntó si teníamos vaselina. Le dije que estaba en el armario del baño. Sé fuerte cariño. Te amo. La empleada llorando, Coge su maleta y se despide de su patrona. Y esta le dice, ¿A dónde vas? La mujer le responde a mi pueblito, A morir con los míos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué dices eso? Le pregunta su jefa. La empleada toda acongojada le dice, Usted siempre me ha dicho que su esposo es un excelente médico, Y nunca se equivoca en sus diagnósticos. Sí, Es cierto, Nunca se equivoca en un diagnóstico. Pero, ¿Qué tiene que ver eso con que te vayas? Le pregunta la jefa. Por eso, El señor esta mañana me apretó las nalgas y me dijo, De esta noche no pasa. Dos muertos conversando. ¿De qué moriste? Pregunta uno de los muertos. Curioso. Morí congelado. ¿Cómo es morir congelado? Bueno, Al principio es muy malo. Primero son los escalofríos, Luego los dolores en los dedos de las manos y de los pies. Todo congelado. Pero luego vino un sueño muy fuerte y perdí la conciencia. ¿Y tú? ¿Cómo moriste? Morí de un ataque al corazón. Desconfiaba de que mi mujer me estuviera engañando. Entonces, Un día, Llegué a casa más temprano. Corrí hasta la habitación y ella estaba en la cama, Tranquila viendo televisión. Aún desconfiado, Corrí al sótano para ver si encontraba a algún hombre escondido, Pero no encontré a nadie. Luego corrí hasta el segundo piso, Pero tampoco vi a nadie. Subí al desván y al subir las escaleras jadeante, Tuve un ataque al corazón y caí muerto. El muerto congelado se enoja y dice, Caray tonto, Si hubieras revisado el congelador ambos estaríamos vivos. Una mujer pensaba que su marido la estaba engañando con la empleada doméstica. Entonces decidió prepararle una trampa. Y le dio un día libre a la empleada sin avisarle a su marido. Por la noche, La desconfiada mujer se acostó en la cama de la empleada. Al rato entró el hombre y le hizo el amor con gran fogosidad. Cuando terminaron, La mujer muy agitada le dice, No esperabas encontrarme en esta cama, ¿verdad? Y al mismo tiempo encendió la luz. Pues sinceramente no, Patrona respondió el jardinero. En Francia abrieron un negocio donde las mujeres pueden elegir y comprar a su esposo. En la entrada hay instrucciones sobre cómo funciona el negocio. Puedes visitar el negocio solo una vez. Hay seis pisos, Y las características de los hombres mejoran a medida que subes. Restricción. No puedes volver al piso anterior. Una mujer decide buscar un esposo. Primer piso. Un letrero en la puerta dice, Estos hombres tienen empleo. La mujer decide subir al segundo piso. Segundo piso. Estos hombres tienen empleo y aman a los niños. La mujer decide subir nuevamente. Tercer piso. Estos hombres tienen empleo, aman a los niños y son muy guapos. Guau, piensa la mujer. Pero decide subir otro piso. Cuarto piso. Estos hombres tienen empleo, aman a los niños, son muy guapos y ayudan en las tareas domésticas. Increíble, exclama la mujer. No puedo resistir. Pero aún así decide subir una vez más. Quinto piso. Estos hombres tienen empleo, aman a los niños, son muy guapos, ayudan en las tareas domésticas y son extremadamente románticos. La mujer está tentada a quedarse allí, pero decide subir al sexto piso. Sexto piso. Eres la visitante número 9585 a visitar este piso. Aquí no hay hombres. Este piso existe solo para mostrar que nunca estarán satisfechas y que nadie las entiende. Gracias por elegir visitar nuestro negocio. Frente a este negocio, abrieron otro, también con seis pisos, donde los hombres pueden elegir a sus esposas. En la entrada hay instrucciones sobre cómo funciona el negocio. Puedes visitar el negocio solo una vez. Hay seis pisos. Y las características de las mujeres mejoran a medida que subes, pero no puedes volver al piso anterior, primer piso. Un letrero dice, estas mujeres no te molestarán todo el día y también preparan el almuerzo. Hasta hoy no se conoce a ningún hombre que haya subido al segundo piso.